¡Mira lo que te he traído! ¡Un helado! ¡Un helado! ¡Un helado super rico! ¡Qué fresquito! ¡Ay! ¡Oh, qué frío! ¡Oh, qué rico! ¡Qué fresquito! ¡Qué fresquito! ¡Está bueno, sí! ¡Está muy bueno! Acabo de leer la lenguasita. Mira, acercate. Mira qué lenguas. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué frío! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Gracias!